Hola, hola amigos, ¿qué tengo aquí? Tengo un arnés, tengo un nuevo arnés de la prestigiosa casa francesa PELS. La verdad es que es un gustazo ver cosas nuevas porque realmente pues bueno, ves que hay ingenio y que no se para de dar vueltas a la cabeza. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un arnés de 150 gramos, se llama Altitude, es un arnés pensado para esquí de montaña, está pensado para alpinismo rápido, está pensado para una cresta, está pensado para cruzar un glaciar, está pensado para que no nos dé pereza llevarlo en nuestra mochila, puesto que los 150 gramos cumplen obviamente con todo lo que podemos necesitar de un arnés de alpinismo. La primera cosa que destaco, pues como podéis observar, es un arnés que me lo puedo poner sin tenerme que descalzar. Llevo un sistema, o en monta un sistema de abroche, de acuerdo, con una parte de aro central, además monta una hebilla doble de seguridad, ahora veréis cuando la tenga montada del todo, de acuerdo, yo me lo abrocho y un sistema de abroche francamente interesante. Con estos tridentes vamos a conseguir ajustar completamente nuestras piernas. Como podéis ver, tiene un aro central, monta unos pequeños aros portamaterial laterales, tiene un ancho francamente interesante, no deja de ser una cinta, es verdad, pero es ancha, es una cinta que no se clava, el peso queda muy bien repartido entre ella, la sensación es que el arnés es tremendamente sólido. La idea es que cuando escalemos, cuando pasemos por una chimenea y arrastremos este arnés por ella, no lo rasguemos, no lo rompamos, la verdad es que es muy, muy, muy sólido. Son 150 gramos, está construido con una poliamida, con un poliéster, una mezcla de materiales que le dan esa característica tan interesante de poco peso, de poco volumen, y está pensado para eso, para que no os dé pereza llevar un arnés, para que siempre andéis con él y para que si os complicáis la vida, lo tengáis siempre a mano. Nos vemos y PELZ, una vez más, pues eso, marcando la diferencia, altitud. Hasta luego.